Hola, y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los dugongos, los gentiles gigantes marinos que adornan nuestros océanos. Acompáñame a desentrañar las lecciones ocultas que estas majestuosas criaturas pueden enseñarnos, estableciendo paralelismos con la sabiduría intemporal de las escrituras. Los dugongos, conocidos por sus fuertes lazos sociales, reflejan el principio bíblico de Proverbios 27 versículo 17, como el hierro afila el hierro, así una persona afila a otra. Este versículo subraya la importancia de la comunidad y la influencia mutua. Al igual que los dugongos prosperan en su interconexión, se anima a los creyentes a rodearse de personas que se afilan y elevan mutuamente, fomentando una comunidad que fortalece a cada miembro en su camino de fe. La grácil resistencia de los dugongos, que se deslizan por el agua con elegancia, refleja la sabiduría de Santiago 1, versículos 2 a 4, «Hermanos míos, tened por pura alegría cuando os enfrentéis a pruebas de muchas clases, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Dejad que la perseverancia termine su obra para que seáis maduros y completos, sin que os falte nada». Los dugongos, a pesar de enfrentarse a amenazas en sus hábitats marinos, muestran resiliencia. Del mismo modo, se anima a los creyentes a encontrar alegría en la adversidad, reconociendo que los desafíos refinan y fortalecen nuestra fe, conduciéndonos a la madurez y la plenitud. El paciente pastoreo del dugongo en las praderas marinas se hace eco del estímulo bíblico del Salmo 37, versículo 7, «Estad quietos ante el Señor y esperadle pacientemente». Este versículo nos recuerda la virtud de la paciencia, especialmente en tiempos difíciles. Al igual que el dugongo es paciente para encontrar sustento, los creyentes están llamados a esperar pacientemente en el Señor, confiando en que su tiempo y provisión son perfectos. La existencia armoniosa de los dugongos con su entorno marino concuerda con el versículo 15 de Génesis 2, «El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara». Este versículo subraya la responsabilidad de la humanidad de cuidar y armonizar con el mundo natural. Los dugongos nos inspiran a ser administradores de la creación, reconociendo la interconexión entre los seres humanos y el medio ambiente como un mandato divino. Los instintos de crianza del dugongo hacia sus crías nos hacen pensar en el versículo 6 de Proverbios 22, «Inicia a los niños en el camino que deben seguir, y aun cuando sean viejos no se apartarán de él». Este versículo subraya el impacto de la orientación temprana en el camino de una persona. Del mismo modo, los dugongos nos enseñan la importancia de cultivar las relaciones, especialmente en el seno de la familia, y la influencia duradera de la orientación positiva. El contentamiento del dugongo con una dieta sencilla de hierbas marinas refleja la sabiduría de un Timoteo 6, versículo 6. Pero la piedad con contentamiento no es suficiente, pero la piedad con contentamiento es gran ganancia. Este versículo anima a los creyentes a contentarse con la sencillez, dando prioridad a la piedad sobre los intereses materiales. Los dugongos nos inspiran a apreciar los placeres sencillos de la vida y a encontrar satisfacción en una existencia satisfecha y piadosa. Los gráciles movimientos de los dugongos bajo el agua incitan a reflexionar sobre el versículo 17 de Colosenses 3, «Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él». Este versículo desafía a los creyentes a vivir sus vidas con gracia y gratitud en cada acción. Los dugongos, con su majestuosa danza submarina, nos animan a realizar nuestras tareas con gracia, reconociendo el propósito divino en todos nuestros empeños. Por último, los dugongos, como especies clave, ponen de relieve la interconexión de los ecosistemas, haciéndose eco de la verdad bíblica del versículo 16 de Efesios 4, de «El todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todos los ligamentos que los sostienen, va creciendo y edificándose en el amor, según la actividad propia de cada miembro». Este versículo subraya la unidad e interdependencia dentro del cuerpo de Cristo. Los dugongos nos desafían a reconocer nuestros papeles interconectados en el tapiz más amplio de la creación, comprendiendo que nuestras acciones repercuten en el delicado equilibrio del mundo que nos rodea, al igual que cada parte desempeña un papel vital en el cuerpo de Cristo. El dugongo, con su gracia y sabiduría, es una rica fuente de inspiración y reflexión. Espero que haya disfrutado de este video y haya aprendido algo nuevo. No olvides darle a «me gusta», suscribirte y compartir para obtener más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta a continuación qué lecciones prácticas podemos aprender de los dugongos y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme. ¡Gracias!